Info Ideas Radio Tanto por iPhone como por Android De lunes a domingo Los esperamos ¿Cómo están oyentes de la radio y la escuela? Un libro nos une Qué alegría una vez más reencontrarnos en este espacio Con los libros, con las lecturas, con las historias Y en esta oportunidad tenemos en las manos un libro emblemático Escrito por cinco autores minuanos Nos referimos nada menos que a Bajo la misma sombra Este libro publicado en 1925 Marcó un mojón en la literatura de la Valleja Y por supuesto en la literatura nacional Cinco autores de diferente condición De diferente estilo Pero unidos por una amistad Y por ese gusto por las letras Escriben y publican bajo la misma sombra Los autores son José María Cajaraville Juan José Morosoli Guillermo Cuadri Julio Casa Saragujo Y Valeriano Madri Probablemente los que recorremos la ciudad de Minas Habitualmente Sabemos de la existencia de estos nombres En el nomenclator de la ciudad Nombres que han quedado para siempre En el recuerdo De quienes circulamos por la ciudad de Minas Pero para los oyentes Que no son de este pago Podemos decir que todos estos hombres Fueron referentes de la literatura Cada uno en lo suyo Y hoy del texto de Bajo la misma sombra Les vamos a leer uno de los poemas de Guillermo Cuadri Que además escribió bajo el seudónimo de Santos Garrido Escribió mucha poesía gauchesca Y de Guillermo Cuadri Vamos a leer dos poemas Que además tienen un fuerte contenido motivo Uno es dedicado a la ciudad de Minas Que dice así de esta manera Minas, tienes tantas bellezas Tienes tantos encantos Que enlora a ellos La naturaleza te rinde homenaje Al montarte una guardia de honor con sus cernos Que graves, celosos Te circundan toda Para que no seas visible de lejos Mientras ellos se empinan curiosos Solemnes, estáticos A mirar el pueblo Y cómo has cambiado Te vas extendiendo Las casas alargan Todas tus orillas Ya no eres el pueblo Ya todos te dicen la ciudad de Minas De ciudad tan solo tienes pretensiones y coqueterías Tu alma es de pueblo Y muestras el alma cuando muere de día En tus noches Minas Qué calma indecible Que tus calles tienen En tus noches Minas Soledad Silencio Es un sueño de pueblo el que duermes Por esa alma tuya Cómo te queremos Los que en ti nacimos Cuando eras el pueblo Hermosísima composición poética para la ciudad de Minas Que uno después de leerla Podría aplicársele a cualquiera de las ciudades de nuestro interior Esas ciudades que tienen un vértigo durante el día Pero que de noche Como dice acá Guillermo Cuadri Vuelven a ser el pueblo Y esta que vamos a leer ahora Esta segunda poesía Lleva como título Las cañas Y tiene un mensaje fantástico Como toda la literatura de Guillermo Cuadri Y dice así Qué ejemplo más bello que nos dan las cañas Qué ejemplo más bello para muchas vidas Nazcan donde nazcan Siempre se amontonan Siempre se apretujan Unidas, unidas Las hojas Cual brazos pequeños Abiertos En súplica muda Una emblema encierran Y no dan semillas Para que los vientos No las desparramen por toda la tierra Ellas simbolizan la familia unida Cuyo amor no sabe de separación Siempre viven juntas Amorosamente Qué bello es mirarlas con el corazón La más leve brisa desata sus lenguas Y a charlas se ponen en su idioma raro Que es como un murmullo del agua mansita Que corre en el cauce de un arroyo claro Las hojas se agitan Se inclinan sus tallos Y no hacen más nada que referenciarse Acrece el murmurio de su charla clara Mientras ellas siguen jugando a abrazarse Pero cuando el viento su furia desata Su ruido es el ruido de un río crecido Es como el reproche de extrañas gargantas Y parece un ronco quejoso al arido Unión simbolizan dos manos unidas Las manos a veces son malas Urañas Hombres Si tenéis que mostrar un emblema De unión y cariño Pintad unas cañas Y así terminan estos hermosísimos poemas De Guillermo Cuadri Con la sencillez También vista en la literatura de Morosoli De Casas Araujo De Magri De Cajaraville De estos grandes autores Que una vez hace ya casi 100 años Se unieron para publicar bajo la misma sombra El año pasado La Comisión Departamental de Patrimonio Republicó el libro Bajo la misma sombra En el Día del Patrimonio 2021 Como homenaje a sus autores Como para que este libro Pudiera volver a las manos De aquellos que tal vez no lo conocieran Por eso nos pareció más que importante Poder compartir algo De lo mucho que tiene para dar Bajo la misma sombra En la radio y la escuela Un libro nos une Será hasta el próximo programa Info Ideas Radio Tiene el agrado de presentar La tercera edición de La Radio y la Escuela Un libro nos une Con la colaboración de Inspección Departamental de Escuelas de la Valleja Grupo Avejitas del Norte Y conducción del maestro Julio Ibarra Lectura de libros De autores nacionales Y regionales Un espacio que se emite en nuestra emisora En los horarios de 10 de la mañana Y las 4 de la tarde En la PPP Tanto por iPhone Como por Android De lunes a domingo Los esperamos ¡Gracias! FICIENCIA! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.